Vaya, tú, 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 tú. Voy para allá. Vaya, vaya. Randa. Sí, sí, Eddy. ¿Cómo estás? Sí, voy con ustedes. Dejé, mamá, hasta pura vida. ¿Hasta plata me va a dar? Sí, para la gasolina. Y yo llevo la leche. Sí, sí. Y no se preocupen, esta vez no les voy a quedar mal. Ok, ok, pura vida. Para la playa. Para la playa. Vaya, vaya. ¿Pero qué es esto? Sofía Loren en sus mejores tiempos. Doña Tere, qué envidia. Solo me arreglé un poquito, Ricky. Doña Tere, pero usted mínimo va a una cena con la primera dama. Hola. Hola. Doña Tere. Permítame saludarla como se lo merece una reina. Don Pedro. Pero qué elegancia, doña Tere, si se quitó de encima como... Como media hora. No, si es una broma. Si está divina. Parecía una quinceañera, ¿verdad, don Pedro? Pero cuéntenos, ¿a qué se debe que hoy esté más hermosa que de costumbre? Tan exagerado. Solo me arreglé un poquito. Bueno, es que voy a un té al Club de Leones. ¿Y qué hace una conejita entre tanto león? ¡Qué lo hició! ¿Y se puede saber quién? Digo, si se puede saber. Sí, sí, claro. Voy con mis amigas, con las que juego cartas. Sí, ellas me invitaron. Bueno, bueno, mucho cuento, mucha hola y... Me tengo que terminar de arreglar. ¿Cómo? ¿Todavía le hace falta? Ay, nunca es suficiente, Ricky. Ay, yo lo sé. No, pero esto hay que verlo. Leo, es cierto, es cierto, es cierto. Sana quedo mi auto. Bien, gracias. Luego, voy a andar pidiendooning. Comenzamos, subimos con una cruzications ayer Música ¿Alguien pedió un taxi? Es mío, es mío Por Dios, doña Tere, pero que se alega Ella dice que va para un té Ay, no sea tan mal pensado, Ricky Bueno, adiós Chao, honey Ricky, por favor, se encarga de la comida Mucho gusto, cariño Gracias, chao Paco Bueno, bueno, Ricky ¿Qué está esperando? ¿A cocinar? Estoy esperando que me aparezca un ayudante guapo y fuerte Vaya, vaya Vas a ayudarme, cariño Pero Paquito, ¿qué estás haciendo ahí echado? Vení, ayúdame Ay, machista que sos, toma Delantal Cocinar es de hombres también Si no ayudas, no comes Vení Paco, vení Paquito, ayúdame a pelar esos guineos, porfa Bueno, bueno, como querás, pero sin delantal Uy, machista que sos Vieron qué guapa que está doña Tere Guapa, dijo Divina Limpies esos anteojos Lo que pasa es que muchas veces uno tiene el amor ideal a su lado Y jamás se da cuenta Ay, el problema con doña Tere es que ni eso Yo creo que doña Tere debería tener varios amores En la variedad está el gusto Mire, Paco, hay plumajes que cruzan el pantano y jamás se manchan Carajo, ya me manchaste Ay, cariño, ya estás aprendiendo para qué sirvió un delantal ¿No han visto a mi mamá? No, he's not here O sea, ya tiene que estar por la tercera taza O en la tercera partida de póker ¿No vende una plata para mí? No Bueno, a mí no me dijo nada ¿Y en su cuarto? No, no, ya busqué, pero en usted Cariño, lamento decirte que se le olvidó Porque salió volando ¡Te extraño! ¿Por qué? Abigail, mamá no me dejó una plata con usted No Ay, Abby, preseme plata Lo que podría prestarle es la cuenta de todo lo que me debe No me da vergüenza, Eddie Con permiso No No Paco ¿Pero qué es esa manera de pelar un plátano? Ya estoy entendiendo los problemas conyugales que tiene Oigan, necesito un favor Cariño, yo dinero no tengo Ni yo Mire, ahí al frente hay una construcción y necesitan peones No le sirve Eddie Lo buscan unos muchachos guapísimos afuera ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Abby, díganles que, díganles que me esperen un momentito Bueno Te extraño Te extraño Porque vive en un pobre Sí, doña Irene Le habla a Eddie, el hijo de doña Teresa ¿Cómo le va? Mamá no ha llegado por ahí ¿Cómo? ¿Con cuál doctor? Sí, sí, disculpe Y no sabe para dónde iba Pero, ¿quién diablos es ese tipo? Sí, 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 discúlpenme otra vez Bueno, gracias Eddie, que se apure Ay, amiga, díganles que no puedo ir Y que se dejen esto Para no quedarles tan mal ¿Estás seguro? Sí Bueno Eddie, ¿quién es ese muchacho tan guapo que va manejando? Ay, no sé, no sé Ah, gracias ¿Quien es ese bebés? Te faltan No ? No Esa ¿Per reste De nada ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ja, la verdad ¡Arriba! ¡Ay, no puede 농a uczucion! ¡No puedeOR! Coyito, se me fueron las horas muertas con esas mujeres, vieras cómo hablan. Pero, ¿qué haces vos aquí? ¿Y cómo me iba a ir? ¿Con qué plata? ¿Cómo se me pudo haber olvidado, Dios mío? Claro, pensando en el doctorcito ese. Disculpen, con permiso. ¿Cuál doctor? Yo sé que no andabas con ningún té, andabas con un doctor ahí. No, me faltes el respeto. ¿Cuál respeto? ¿De cuál respeto me estás hablando? No te permito que me hables así. No es que esta casa se respeta, no es que en esta casa no se llega de madrugada. No escucho más tonterías. Pero, mijito, ¿qué querés? ¿Que me pasen la vida entera rezando rosada? No se lo curras, se salen con otro hombre, se tiene que respetar la memoria de mi papá. La memoria de mi papá. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que doña Tere acaba de llegar a esta hora. Paco, doña Tere acaba de llegar. Sí, sí, sí. Ay, pero fíjense. Sí, averigüemos. Mamá, ¿quién es ese hombre? ¿Te vas a casar con él? Eddie, por favor. ¿Viene a vivir acá o te vas vos con él? ¿Qué dice? ¿Quién barre? ¿Quién recoge? ¿Cómo es que yo no me puedo... Dice que se va a venir a vivir aquí. ¿A vivir aquí? No me estoy casando con nadie. No puedo tener un amigo. Claro, un amigo con el que pasas toda la noche. Sí, toda la noche. Toda la noche cenando. No me estoy casando con nadie. Cállennos, que están hablando muy bajitos. Paco. Paco. Eddie, no puedo seguir con este asunto. Paco, ya. Paco. Paco. Voy, voy. ¿A quién soy yo? ¿Quién? ¿Quién sos? ¿Mi hijo? ¡Mi hijo adorado! Voy, 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 voy. ¿Qué? ¡No! 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 La columna. La columna. Doña Terri. ¿Por qué cuando a mí se me ocurre venir a desayunar de madrugada, ustedes tienen que perseguirme? Una manada de envidiosos es lo que son. Imagínese, Doña Terri, perseguirme como si el desayuno se fuera a terminar. Bueno, bueno, muy bien. Hagamos ya el desayuno. Bueno, a mí la verdad me despertaron. Yo me voy a ir a dormir otro ratito. ¿Ah? Muchacho, muchacho. Eddie, Eddie. Deberías de hacer dieta, cariño. Eddie, tenés que comprender. ¡Eddie! Tamaña fiesta se dio la señora. Perdón, Pedro. Sí, sí, sí. Bueno, sí, supongo. Está bien, está bien. Todos tenemos derecho a salir alguna vez en la vida. Bueno, está por verse si va a ser... Solamente una vez. Solamente una vez y nada más. ¿Qué quieren desayunar? Eh, lo que sea. Eh, cualquier cosa. Sí, sí. ¿Huevos fritos o revueltos? Eh, no importa. Ay, sí, 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 sí. Eh, cualquier cosa. ¿Pero qué les pasa? ¿Parecen momias? Ay, doña Tere, por favor. Sáquenos de esta intriga. Es guapo. ¿Qué carro tiene? ¿Y qué signo es? ¿Hace cuánto se conocen? ¿Y dónde se conocieron? ¿Para hacerle la carta astral? Sí. No, si ya sabía que no querían desayunar. ¿Y si no les digo nada? No, eso sería una injusticia imperdonable por los siglos de los siglos. ¡Amén! Es médico, tiene 50 años, divorciado y le encantan los chocolates. Ya no les digo nada más. Divorciado, qué interesante. Doctor, qué productivo. No, le encantan los chocolates, qué seductor. Doctor, doña Tere, calladito que se lo tenía. A este hombre tenemos que conocerlo, doña Tere. Yo tengo que conocerlo porque es la única manera de que le podemos hacer su carta astral. Sí, y eso es muy importante porque necesitamos saber si le conviene. Ay, doña Tere, muchachos, ¿por qué no lo invitamos hoy en la noche a cenar? Sí. Ay, no, 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 ¿cómo se les ocurre? ¿No vieron cómo está Edi? Ay, no, pero yo me encargo de todo lo de la cena. Ay, eso se le va a pasar como siempre. Ay, sí, sí, usted tiene derecho. Invitémoslo. Sí. Ay, no, 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 ay, no. Ay, no, si yo lo había pensado, pero quisiera como preparar un poco más a Edi. Mamá, déme plata. ¿Para dónde vas, mijito? Voy a nadar con Esteban y me quedo en su casa hoy, así que no me esperes. Tome, mi amor. Ahora sí que no tiene excusa. Edi no está. Ay, ¿por qué no invita al doctor? Claro, doña Tere, vea, primero nosotras lo conocemos, después, como quien no quiere la cosa, empezamos a hablar de él y ahí vamos convenciendo a él. Ay, sí, así, como con disimulo, claro. Sí, claro. ¿No está tentada? Ay, vamos, no diga que no. Ay, pues no sé, no, no lo puedo negar. Bueno, hecho. Usted va y llama al doctor, nosotros hacemos los mandados y después se me va al salón de belleza que me la pongan guapa. Ay, no, Rose. Doña Tere tiene que descansar después de una noche como esta. Ay, tan mal pensado, Ricky. No, bueno, está bien. Después de esta reunión de té, té para dos. Ay, ya, ya. Doña Tere, a llamar. Ay, ya, 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 ya. Sí, sí, yo espero, no importa. ¿Aló, Carlos? Sí, ¿cómo estás? No, bien, bien. Después te cuento. Es que queríamos invitarte a comer esta noche. Todos están locos por conocerte aquí en la casa. ¿Sí? Bueno, perfecto. Imagínate. Bueno, un beso y otras cositas más. Sí, mi amor. Chao. Disculpe, no acostumbro a escuchar las conversaciones ajenas, pero venía bajando y usted hablaba fuerte. Doña Tere, ¿no cree que se está precipitando? Don Pedro, hace muchos años que ningún hombre me ha hecho sentir como que me recorren cien fuegos por el cuerpo. Doña Tere, no estoy de acuerdo que invite a cenar a ese hombre tan pronto. Don Pedro, se lo voy a resumir en pocas palabras. Estoy harta de dormir sola. Doña Tere, piensa en su hijo. ¿Y en mí? ¿Quién demonios piensa en mí? Yo. ¿Yo? Por eso me niego rotundamente a que invite a ese hombre a esta casa. Don Pedro, me va a dar mucho gusto presentarle a mi novio esta noche. Con permiso. El doctor Moncada aceptó la invitación a comer con nosotros. Dicen que te estás casando, mi vida y mi tormento. Dos cosas serán a un tiempo, mi entierro y tu casamiento. Bueno, me voy a acostar un ratito porque estoy tan cansada. Comprendo la maltratada. Ay, que sueñe con los ángeles doctores. ¿Y chiquillas? Lo conseguí usted. Vuela mis brazos igual que un gorrión. Ven, ven. Ven a mis brazos, corazón. Ay, se me hizo tardísimo en el salón de belleza. ¿Qué tal? Doña Tere, pero si está divine. Me la dejaron como una chiquilla de 15. Tengo que aceptar que me hicieron el favorcito. Ay, por cierto, Ricky, ¿cuánto me gastaron en las cuentas de hoy? Ay, doña Tere, yo de eso no sé. Eh, Abigail y Rose son las que llevan las cuentas. Ah, vea, aquí está. Mira, todo eso fue lo que gastaron. Rosalía, me meten unos líos. No sé para qué acepté. Yo sí sé para qué. Me arruinaron, Dios mío. Pero, doña Tere, vale la pena. Ay, estoy tan nerviosa como si se tratara de mi novio. Yo también. Y tengo unas ganas de conocer. Ay, no, cuídate. Y tú, Abigail. Ay, ¿por qué? Te conozco, Mozco, te conozco. Pero, ¿quién viene a cenar hoy, ah? El príncipe de Asturias. Pero, si era que no, don Pedro, el novio de doña Tere. ¿Don Pedro? Hola. Rosalía, ¿se puede saber quién gastó este dineral en el supermercado? Abigail, ¿usted sabe? Yo no sé, pregúntenle a Ricky. Ahora resulta que nadie sabe nada. Por cierto, está invitado esta noche a comer con nosotros. Cuidadito, se me va para otra parte. Doña Tere, me va a disculpar, pero no... Nada de peros, cuento con usted. Bueno, solo porque usted me lo pide. Corazón, que andas triste, corazón, quiso escaparse una vez y otra vez. Ricky, todos lo responsabilizan a usted de este derroche. Ay, pero, doña Tere, pero si yo estoy contentísimo. Usted finalmente... Bueno, ¿y? Pero tanto tiempo sola, doña Tere. ¿Sí? Se le va a arrumbrar todo. Ricky, al grano, por favor. Bueno, está bien. Compramos unos chocolates finísimos. Abigail averiguó la dirección del doctor Moncada. Y se los enviamos a su nombre. Además, incluimos una tarjeta con un mensaje de amor. ¡Fueron a la casa de él! ¡Ay, no! Lo enviamos con uno de estos mensajeros, que además estaba guapísimo. Yo pagué el servicio. Ricky, Ricky, Ricky. Doña Tere, máteme si quiere, pero yo todo lo he hecho con la mejor intención. Yo a veces con usted no sé si matarlo o abrazarlo. Abráceme, porque le juro que el efecto va a ser mágico. Divina. ¡Ay! ¡Es él! No, pero él... Pero yo en esta facha no he terminado la salsa. Suerte, Jani. Perdón, dejé olvidada las llaves en el taller. ¿Y esto? Viene a cenar el novio de Doña Tere. Si esto sigue así, vamos a tener matricidio la semana entrante. Paco, no se ha exagerado. Doña Tere. Doña Tere, usted... Sí, Paco. El caballero es... Solvente. Sí, por supuesto y muy serio. Ah, qué bueno. ¿Y ese olor de la cocina? Supongo que estoy invitado. Por supuesto. Vaya, cámbiese, por favor. Ah, sí, sí. Doña Tere, en menos de lo que canta un gallo. Gracias. Doña Tere. Ricky, apurate. Buenas noches. Esta es la casa de la señora Teresa Fernández. Ay, sí, soy yo. Traigo esto para ustedes. Ay, gracias. Ay, Rosalía. Doña Tere. Ay, me lo lee usted, por favor. Un pollo al wine para un novio de Fifine. Ay, pero ¿qué pasó? No encontraron la dirección. ¿Cómo se atreve descarada a enviarle chocolates a mi marido? Atentamente, señora Moncada. Doña Tere, yo soy el culpable. Yo nunca debí de haber enviado nada. Ay, qué tonta. Doña Tere, yo no sé qué decirle. Yo sí sé qué decirle. Muchas gracias, Ricky. Mire, doña Tere, con todo el respeto que usted se merece, pero no es propio de una mujer de su categoría que salga con cualquier desconocido. ¿Lo conocí hace unos días? Él lo mismo. Don Pedro, no sea tan majadero. Está. Es que estaba muy guapo, don Pedro. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo también. Me siento... No sé, no sé cómo explicárselos. Frustrada. Así es como se siente. Frustrada. Así como yo en este momento. Primero una noche excitante y después flacata, bla. Tamaño problemón en el que se metió ese hombre. Se lo merece. Por infiel. La paliza que le debe estar dando ahora a la doña. ¿Y por qué lo decís, cariño? Experiencia propia. Exactamente. Eso le pasa a todos los infieles. Un momentito, un momentito, un momentito. A mí ninguna mujer me ha puesto nunca la mano encima. La mano no, pero los cuernos... Ah, eso sí. Doña Tere, con todo el respeto que usted se merece, tengo que decirle que usted no puede estar saliendo con el primer papanatas que se le pone al frente. Bueno, 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 ya. Una noche hermosa. Y una noche hermosa la repetiré cuantas veces la vida me la proponga. ¡Bravo, doña Tere! ¡Bravo, doña Tere! Yo no tengo por qué pedirle certificado de soltería a cuanto hombre guapo conozco. ¡Absolutely! Correcto, cariño. No tengo por qué sentirme mal, caramba. ¿No pasó de un día? ¿Acaso que lo quería para marido? ¿Sí, acaso era para eso? Además, lo bailado y lo comido nadie nos lo quita de encima. Bueno, hablando de comida, yo creo que no deberíamos desperdiciar este pollito. Digo, ¿yo? No, Paquito. Doña Tere, permítame repetirle lo que dije esta mañana. Muchas veces, por estar preocupados de encontrar el amor ideal, pasamos junto a él y nunca lo vemos. Sí, es posible, don Pedro. Yo le voy a hacer una pócima para que se consiga un hombre guapo, con dinero, sin compromiso y joven. Pero que sirva esa pócima, Rosalía. Sí, porque sí es como la que me hiciste el otro día, Rose. Y aquí está. Uy, qué colerón. Así recalentado no es lo mismo, pero bueno. Paquito, por ser una ocasión especial, toma, puede servirte lo que quieras. Ay, pero qué lujo esta noche. No, pero si es más barata de lo que vos pensás. ¿De veras? Sonó comercial, ¿verdad? No, doña Tere, no. Tranquilícese, porque usted es guapísima. Vea qué cejas más bellas que se tiene. Ya va. Ahorita se encuentra otro. A ver, guapo. Ya va. ¡Evi, cariño! Hola. Mamita. Sí, mi amor. Vea, vengo de la casa de Esteban y estoy hablando con su mamá. Ella está divorciada y... La verdad es que vos tenés todo el derecho de... ¿Qué están celebrando? Que tengo un hijo inteligente que adoro. Ay, qué encantado. Te quito, te quito, te quito. ¿Qué es eso? Vamos, mi hijito, a comer. Después te despido. No, 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 Paquito. Un momento. ¿Qué es eso? Esa falta de respeto. Ay, no. Paco más glotón, ¿eh? Esta es tu parte. Esto es lo tuyo, por grosero. Ricky. Así hace dieta, Paquito. Yo quiero, yo quiero. Primero tu madre. Quiero... Nada más. Los dos, los primeros. Pero los juntos son míos. Los juntos. Es un pará. Los antes primero. ¡Otro! Tienen el tarito. Está ahí. Por supuesto, Karim. El pollo. ¡Otro! 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 ¡Gracias!